Sin más delación, adelante con el vídeo. Pero bueno, por lo menos es una moción planteada de buena fe, que es más de lo que pueden decir la inmensa mayoría de los grupos que han intervenido en esta Cámara. Particularmente para comer palomitas ha sido la intervención de la señora de Junts. Déjeme aclararle que ustedes no necesitan a Vox ni a nosotros, al humilde grupo de ciudadanos, para ir a la cárcel. Ya van de dos en dos por méritos propios. Nuestra modesta contribución simplemente es recordarles a ustedes y a todo el mundo que la ley existe y que todos debemos ser libres e iguales ante ellos. Por muchas trampas que ustedes hagan, como por ejemplo colar en la ley de acompañamiento los presupuestos que la señorita blinde y se lleve a la acusación particular en defensa. De aquellos cargos públicos que incumplan la ley a sabiendas, como nos tienen acostumbrados. En fin, eso es un discurso delirante, para hablar de todo menos de la moción, pero en fin, le tomo la palabra. Visca Cataluña libre de fascismo y de Junts por Cataluña. Cataluña es bilingüe y a quien no le guste ajo y agua. Conhecen tus pies. Conhecen tus pies. Conhe um libre de fascismo y de Junts por Cataluña. Bueno, vamos a hablar con nosotros, pero bueno, pero como son muyicos, nosotros somos cinco cuarentenienses. Sinceramente, no hayX. Cu roses. Opa. Los dos. Los toquelesenлом, losatie fiestos, se encuentran los ni�� understandes y que nos empiezan y la esperanz refiero en total. Dad Tea Room. Gracias por ver el video.